¿El tercer lugar va para...? El tercer lugar para la media superior es de la sección sindical 15, lo tiene el CERETA 159 de Adolfo Ayunta Hidalgo, quienes a partir de una reflexión sobre la importancia del maguey en esta zona, reconceptualizan a la planta, convirtiéndolo en un símbolo de identidad local, revalorando los beneficios económicos y ambientales, y socializando el conocimiento entre la comunidad, planteando una visión global y sustentable. Un aplauso por favor para el CERETA 159. El segundo lugar es para la sección sindical 40 de la Escuela Preparatoria Nº 4 de Tapachula, Chiapas, en la cual se trata de la realización de acciones coordinadas en un proyecto cuya estrategia involucra el conocimiento, la valoración de soluciones y acción colaborativa. Destaca la definición de un sendero ecológico, en el que se integraron actividades académicas como identificación y observación de la vida silvestre, recuperan ambientalmente el espacio, hacen piezas y dan información y participación comunitaria por medio de acciones de divulgación. Maestro, todo el esfuerzo y todo el trabajo que hicieron, ¿dónde anda mi profesor? Me dio la pena, felicidades. Aplausos. 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 Aplausos.